¿Quién es Paloma? Digo, pero si mirarlos es que ha hecho de todo porque has hecho, es verdad, has hecho de todo. En este caso le pido perdón a Paloma porque un poco ha sido un atraco porque le hemos pedido que hable del DSA, que es un poco tostón, pero tanto Sara como Samer como yo tenemos unas esperanzas ciegas en Paloma y su capacidad de, es verdad, de transmitir, seguro. Entonces os dejo con Paloma Llaneza, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Buenos días. La verdad es que me toca hoy un marrón importante que es hablaros de la DSA, la Digital Service Act, que es una normativa europea, un reglamento europeo. Los reglamentos europeos funcionan como leyes nacionales, es decir, desde que entra en vigor es como si se hubiera aprobado en el BOE y la DSA solo tiene 250 páginas. Incluso para los abogados que nos la tenemos que leer preferiríamos habernos, no sé, arrancado la piel a tiras, a pellizcos durante una semana antes que tenernos que leer la DSA. Así que imaginad lo que es para mí que mis queridos amigos de toda la vida vengan y me digan que en vez de un tema mucho más atractivo me toca hablaros de la DSA, que yo todavía estoy en proceso de digestión, de lectura sobre la DSA. Así que, bueno, pues mientras os estoy entreteniendo mientras llega el pasador, que está aquí, pues os contaré de dónde viene la DSA. Más que nada para que entendáis los principios generales que siempre funcionan mucho mejor. Yo creo que cuando uno tiene una perspectiva general de las cosas, resulta mucho más sencillo aplicarlas y aplicar todas las technicalities que tiene la DSA, que como os digo, son 250 páginas y todavía necesitamos lo que se llaman actos de implantación, es decir, reglamentos que lo desarrollen y además necesitamos estándares técnicos para aplicarla, ¿vale? Porque hay una parte de auditoría algorítmica sobre contenidos de lo que no tenemos absolutamente nada. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos con las inteligencias artificiales y con los sistemas de tomas de decisiones basados en algoritmos y datos de entrenamiento es que no tenemos sistemas de auditoría y por lo tanto no sabemos lo que hacen. No tenemos ni idea. Y aparte que también han sido diseñados de tal manera que no hay tracks de auditoría dentro que nos permitan entrar en determinados momentos de la operativa para saber qué están haciendo, ni podamos sacar datos en un momento dado del proceso. Así que una de las cosas que hace la DSA, por el momento no tenemos documentación técnica para poder llevarla a efecto. Así que, ante todo, mucha calma sobre cómo funciona la DSA. Entiendo que la presentación, que es larguísima y que tiene mucha información para que la tengáis a mano, os la pasarán. Y yo fundamentalmente me gustaría que os quedárais con algunos conceptos. Y me autocito, porque como últimamente estamos en el mundo de la autocita y en el mundo del autobombo, pues voy y me autocito. Me autocito un artículo que publiqué en el país con ocasión de un asunto que se llamaba García contra Google. ¿Habéis oído hablar de ese asunto? Es una interesante aplicación de lo que entendemos la doctrina del buen samaritano. Quiero que os pongáis, no sé si os gustan las películas clásicas o no sé si os gustan las películas ambientadas en Los Ángeles 1950. Esto es un poco como Las chicas de oro, que supongo que tampoco las habéis visto, que había un personaje que siempre empezaba, que formaba parte de la mafia siciliana y siempre empezaba sus historias diciendo Sicilia 1930. Bueno, pues aquí en Los Ángeles 1950 hay un señor que tiene una librería que se llama Eleazar Smith. A mí me encantan las historias americanas porque el sistema anglosajón funciona de una manera un poco diferente al sistema europeo, lo que llamamos el sistema continental, que se basa en el caso, el case law, el sistema de case law. Por eso las películas de abogados americanas y anglosajonas en general son tan entretenidas y las españolas son tan malas, porque en general los casos son aspiracionales, llenos de pasión y al final alguien llega y se carga a las tabaqueras o alguien llega y se carga a una gran corporación. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro querido amigo Eleazar Smith, que es un librero, como cualquier otro de Los Ángeles. Y además Eleazar Smith vive en una época que es interesante que tengáis en consideración porque una de las que más debates genera en internet es la contraposición del derecho a la libertad de expresión frente a cualquier otra cosa que se haga. Por eso es muy importante que sigamos la historia de Eleazar Smith. El señor Smith tiene esta librería y la tiene en un tiempo muy concreto de la historia americana. La tiene en un tiempo en donde ha acabado la Segunda Guerra Mundial, en donde los comunistas son muy malos y en donde el Partido Comunista en Estados Unidos está prohibido. En donde McCarthy empieza con las famosas personaciones en el Congreso por parte de un montón de gente que era sospechosa de ser comunista, a las que se listaron en listas por ser comunistas y a las que se les expulsó de hacer cine. De hecho, la comisión McCarthy fue un acto vergonzoso en donde un número importante de actores y directores de Hollywood se dedicaron a señalar a otros compañeros para ellos poder seguir trabajando y que esos compañeros nunca más pudieran trabajar. La cuestión es que en este momento de absoluto conservadurismo en Estados Unidos, es un momento en donde las mujeres que estaban trabajando en las fábricas y que habían tenido una libertad vuelven a las casas y lo que les ofrecen son lavavajillas, cancanes y ropa absolutamente incómoda con la que no pueden salir de casa y tacones. Pues la realidad es que en este entorno, de pronto, la ciudad de Los Ángeles decide aprobar una normativa que dice que quien esté en posesión de material que sea pornográfico, que tenga un contenido ilícito, recordad siempre que los americanos tienen un especial problema con la pornografía y con todo lo que tenga que ver con lo que ellos llaman la profanity, es decir, soltar tacos. Es sorprendente que les parezca bien que alguien cuelgue en directo una masacre en Facebook, sin embargo, les parezca fatal que alguien diga me cago en la puta en un programa de televisión y le tenga que poner un pi. Entonces, es un poco esa mentalidad extraña que tienen los anglosajones, en este caso los americanos, por su origen puritano, y en este puritanismo resulta que al señor Eleazar Smith le cascan una sanción porque tiene libros en su librería y esos libros que tiene, pues algunos son de contenido que alguien puede considerar que es obsceno, porque además es que encima aquí tenemos un problema que es quién decide lo que es obsceno y lo que no. Por supuesto, recordad que en la década de los 50 se publica Lolita, la novela de Nabokov, que en muchas librerías no pudo ser vendida porque se consideraba contenido claramente sexual, claramente pornográfico y por lo tanto fue verdaderamente una revolución que se pudiera vender ese libro en muchos sitios. Y entonces el señor Smith hizo una cosa que no hacemos nunca los españoles, que recurría a los tribunales. Será probablemente porque los tribunales españoles pues están todos colapsados. La verdad es que los americanos también y además en ese caso resulta caro. Pero hay asociaciones en Estados Unidos, la sociedad civil funciona bien, que apoyan al señor Smith en esta cruzada que comienza para decir una cosa tan evidente como lo siguiente. El señor Smith no se puede leer todos los libros que tiene en su librería, no es capaz de leérselos. Él vende libros, él vende contenedores, él se podrá leer alguno, recomendar la lectura de un determinado libro u otro a alguno de sus clientes, pero ciertamente él no tiene capacidad de leerse todo. Imaginad ahora que las mesas de novedades de las librerías cambian tres o cuatro veces en una semana. O sea, es decir, que casi se publican 260.000 libros, ¿quién sería capaz de leerse todo eso? Entonces, lo que vienen a decir es, oiga, mire, yo no me lo puedo leer todo, por lo tanto yo vendo aquello que entiendo que puede ser de interés a mis clientes y que usted no me obligue a leérmelo todo, me llevaría a que yo solo pudiera vender aquello que me he leído y aquello que he sometido a mi propio criterio. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo estaría limitando la libertad de expresión en general porque estaría impidiendo que autores que legítimamente pueden escribir lo que les dé la gana puedan publicar y por lo tanto vender en las librerías de este país, en concreto en este caso en las librerías de Los Ángeles. Y por lo tanto, lo que usted hace no es tanto una limitación a mi libertad de empresa, a mi capacidad de poderle vender lo que yo quiera, ni tampoco lo que usted hace es someterme a la obligación de leer todo esto, sino que lo que usted está haciendo es limitar la libertad de expresión de este país. Porque si usted me mete miedo poniéndome sanciones, yo haré defensor previo, censuraré los contenidos y por lo tanto solo venderé cosas que sean absolutamente inocuas desde el punto de vista de la administración de la ciudad de Los Ángeles. Y al final, la libertad de expresión como principio general en el que se basa una democracia se resiente de manera radical. Porque las librerías, como las bibliotecas, estamos pensando en una época pre-internet, o sea, el acceso a la información era a través de lo que se publicaba en los libros y los periódicos en papel y lo que había dentro de las bibliotecas. Por lo tanto, no podías esperar que nadie tuviera un acceso al conocimiento de una manera diferente. Así que Eleazar recurre, no le dan la razón en el tribunal del distrito y llega el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto podría ser una preciosa película de Netflix para dormir un sábado a las 3 de la tarde. Y llega el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y resulta que el Tribunal Supremo le da la razón. Y dice que efectivamente, Eleazar no tiene la obligación de leerse todo lo que está en su librería, pero esencialmente no tiene esa obligación porque Eleazar es un elemento esencial del ejercicio de la libertad de expresión. Si obligamos a los libreros, si obligamos a los bibliotecarios a que se lean todo lo que tienen, estamos limitando la capacidad que tienen los ciudadanos de acceder a la información, de acceder al conocimiento. ¿Quién decide a qué debemos de tener acceso? Es 1984, es lo que pretendía el Ayuntamiento de Los Ángeles, era establecer el Ministerio de la Verdad. Yo traslado la obligación a los libreros de establecer aquello que quiero que se lea y esencialmente no quiero que se lea nada que a mí no me parezca bien. Al final del día nos encontramos con un control por parte de lo público, por parte del Estado, de la libertad de expresión y de la libertad del acceso a la información por parte de todos los ciudadanos. Y de ahí viene una sección, una sección de la que se ha hablado mucho, que es la sección 230 de la Communication Decency Act. Ya el nombre lo dice todo, ¿vale? La Communication Decency Act es una ley de los años 90 que curiosamente se aplica a Internet, porque Internet, como bien sabéis, ya existía entonces, y establece un principio que es nuclear en cómo funcionan los servicios a los que accedéis todos los días. Si este principio cambiase, si mañana cambiase este principio, para que os hagáis idea de lo que nos estamos jugando aquí, y yo estoy a favor de cargarme la sección 230 de la Communication Decency Act, si nos cargáramos esta sección, Google, Facebook y prácticamente todos los intermediarios de Internet tendrían que cerrar, o cambiar completa y radicalmente su modelo de negocio. Es decir, que con la DSA, como se ha diseñado la DSA, para proteger el principio de buen samaritano, estamos protegiendo la facturación de los grandes prestadores de Internet. Para que veáis que muchas veces una ley de 250 páginas absolutamente abstrusa y llena de technicalities y tal, lo que refleja detrás es una aceptación de que hemos perdido la batalla sobre la capacidad que tenemos, no de controlar el contenido, sino de controlar las entidades. Y esto es un debate que no hay muchos puntos de vista. Yo os cuento el mío y seguro que vosotros tendréis el vuestro, que será bastante diferente al mío. La Communication Decency Act se trasladó a Europa a través de la Directiva de Comercio Electrónico del año 2001 y se trasladó también a la famosa Ley de Servicios de la Sociedad de la Información de 2004 española, que no sé si habéis oído hablar de ella alguna vez, pero es una de las leyes que menos se han aplicado en este mundo. Es la que obliga a tener unos términos y condiciones, una página web, en tener una dirección para poder sancionar a alguien, etc. Tiene 20 años de historia y prácticamente no se ha sancionado a nadie y prácticamente no se ha aplicado nunca. Esta es la realidad. Pero ha servido, por ejemplo, para una batalla, que no sonará porque es de hace unos años, que establecía la posibilidad de que la Administración Pública cerrara las páginas, porque lo que establece la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, y de alguna manera la DSA, es la posibilidad de cerrar una página web cuyo contenido infrinja una serie de cuestiones. Y entre la serie de cuestiones que infringe, que motivaría un cierre administrativo, no con orden judicial, sino un cierre administrativo de una página web, es la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Porque resulta que la Communication Decency Act, que aquí tenéis la sección 230, dice que ningún proveedor o usuario de un servicio interactivo a través de un ordenador, deberá de ser considerado un... ahora no me sale la traducción, un editor o alguien que hable de su nombre. Es decir, aquí tenemos la gran tensión. Yo genero un contenido, yo soy un periódico, yo tengo un blog, genero un contenido, yo soy responsable de ese contenido. Soy responsable de ese contenido a todos los efectos. A los efectos de que me metan una querella por insultar a alguien, a los efectos de una responsabilidad civil por haber insultado a alguien, etcétera, etcétera. Pero si yo lo único que presto es un servicio de intermediación, si yo tengo un servicio de hosting, si yo tengo un servicio de transmisión de datos, si yo tengo un servicio de caché, si yo tengo una plataforma en donde dejo que la gente suba sus productos, manifieste sus opiniones, etcétera, etcétera, yo soy Eleazar Smith. Yo soy una persona que no tiene obligación de saber exactamente qué está pasando en su plataforma. Soy una persona, una entidad, que no tiene obligación de saber qué ocurre en ese entorno. Simple y llanamente yo estoy prestando un medio y como si usé ese medio, pues debido a que yo primero no tengo capacidad y segundo, y más importante, porque estoy protegido por la libertad de expresión, no mi libertad de expresión, porque yo no la estoy ejerciendo, sino la libertad de expresión de las personas que usan esa plataforma, entonces resulta que yo no tengo por qué intervenir en eso ni soy responsable de lo que se diga. Si alguien amenaza de muerte a otra persona o hostiga en Twitter, Twitter no es responsable de esa amenaza de muerte. Si alguien permite que se retransmita en directo los atentados de Bataclan, o que se usen los foros yihadistas de Facebook que hay como para parar un tren para organizar el ataque de París, yo no soy responsable de ese contenido porque yo se lo he dado a la plataforma. Yo soy Facebook y yo se lo he dado a la plataforma y solo he permitido que esta gente se comunique ahí, radicalice a las personas, traslade un mensaje que haga que determinadas personas de pronto sientan la necesidad de matar a otras personas porque tienen una religión diferente, porque se sienten oprimidos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, como yo lo único que he hecho es dar una plataforma, esto es una cosa muy de las grandes plataformas, y luego el famoso debate de que un cuchillo vale para matar y para cortar jamón serrano, que es otro debate también bastante usado por este tipo de plataformas para desviarnos de cuál es el centro de atención. La realidad es que yo solo he puesto la plataforma a su disposición y por lo tanto, si la gente es mala, si la naturaleza humana es mala, pues yo no tengo la culpa, váyase usted al usuario, usuario que normalmente no tienes identificado, por ejemplo, en el caso de Twitter, o usuario que resulta que yo estoy en España o en Francia o en Japón y de pronto le pido a Twitter que me diga quién puñetas es un determinado usuario que está detrás, qué persona física o bot está detrás de un determinado usuario de Twitter, más que nada para que, efectivamente, dado que usted es irresponsable, porque lo dice la Communication Decency Act, dígame quién es el responsable para poder iniciar acciones. Y si tenéis suerte y Twitter os responde, pues oye, pues ya me lo vais contando, porque es cierto que hay un centro de notificaciones que se ha hecho a nivel europeo para conseguir este tipo de contestaciones y lo más que te dan son los logs de acceso o a una IP que vete tú a saber de quién es la IP, que generalmente es de un prestador de servicios que está fuera de tu país y que por lo tanto para mandarle una orden judicial a ese prestador de servicios resulta que no consigue saber nunca quién está detrás de esa cuenta, ¿vale? Bueno, hay gente incluso que vende servicios de análisis lingüístico para decirte quién podría estar detrás de una cuenta. No valen para nada, ¿vale? Ese análisis lingüístico se puso de moda cuando se localizó a una bomber porque, bueno, pues funcionó en ese caso, pero vamos, iros a un juzgado español a llevar un informe de análisis lingüístico y decir que fulanito de tal parece que escribe similar a perenganito de cual y vamos, la risa que le va a dar al juez no os quiero contar porque hay un principio de presunción de inocencia que yo tendré que desmontar con algo más que un informe diciendo que alguien habla parecido a alguien, ¿vale? O que ha utilizado una determinada expresión de manera recurrente cuando, desgraciadamente, todos utilizamos exactamente las mismas expresiones en esos medios de comunicación. Entonces, nos encontramos con el famoso caso que os planteaba antes de García versus Google y que se juntó con otro caso en el Tribunal Supremo el año pasado o fue este año, ya es que he perdido completamente la perspectiva, creo que fue este año. Este año, efectivamente, el Tribunal Supremo falló en verano en donde se planteaba la siguiente cuestión que pone en cuestión el principio del buen samaritano, ¿vale? La cuestión es la siguiente, ¿vale? Usted es Google, usted es Facebook, usted me sirve un contenido, ¿eh? Y usted me dice que ese contenido que me sirve lo generan los usuarios porque usted lo que es una empresa es... Usted no es un editor, usted no publica nada, usted no edita nada, usted no genera contenidos, usted lo único que hace es poner una plataforma a disposición de unos usuarios que son los que generan el contenido, los que generan la interacción, los que se relacionan entre sí, los que matan, los que trasladan mensajes salafistas para reclutar a otros salafistas. El problema es el siguiente, el problema es que desde 2008 Google hace lo que se llama curar, hace de curator de lo que veis cada vez que entráis en el navegador, es decir, lo que yo, los resultados que me da mi Google cuando entro desde mi navegador es diferente a los resultados que os da cada uno de vosotros ese mismo navegador y por lo tanto Google ya ha dejado en mi opinión de ser una plataforma que solo aloja contenidos, ha pasado a ser una plataforma que me sirve el contenido conforme a un micro targeting que ha hecho de conformidad con mi carácter y solo me enseña aquello que cree que me es más útil. ¿Por qué? Porque Google es principalmente una empresa de publicidad y todo lo demás lo regala. Nosotros no somos clientes de Google, nosotros somos usuarios de Google, los clientes de Google son los que les pagan por la publicidad y esto que nos quede muy claro a todos. Por lo tanto, ¿qué gana Google enseñándome a mí una búsqueda completamente neutra en un buscador? No gana nada. Sin embargo, gana mucho si me muestra aquello que me reafirma en mis sesgos cognitivos, que me reafirma en aquello que yo quiero encontrar. Pero es que además Facebook, desde hace mucho tiempo, un poquito más tarde que Google, pero no mucho más tarde, funciona también con esa misma idea. Es decir, el Facebook inicial, yo utilicé el Facebook inicial, luego me fui, el Facebook inicial tú tenías una serie de amigos y veías lo que tus amigos publicaban en orden cronológico. A partir de un determinado momento, Facebook se dio cuenta de que podía analizar tu comportamiento y a partir de tu behavioral podía servirte, como dicen ellos, contenido que sea de más interés para ti. En realidad es contenido que como es de más interés para ti, lo que hace es analizar cuáles son tus sesgos y lo que hace es darte solo lo que te gusta, no lo que te disgusta. No te va a mostrar una visión del mundo que te disguste, que te incomode, porque te vas a ir y la idea es que te quedes el mayor tiempo posible enganchado y por lo tanto no te va a decir algo que, si eres machista no te va a hablar de las bondades del feminismo, sino que te va a reafirmar en que lo mejor del mundo es forocoches y que además ese unga unga es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y ya está, y tú tan feliz pensando, oye mira, es que todos somos iguales, ahí hay cuatro locas pegando gritos ahí al fondo del pasillo, pero en realidad la mayor parte del mundo piensa como yo y tú te quedas tan tranquilo en tu zona de confort. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si tú empiezas a ver vídeos en YouTube, en el famoso rabbit hole del que tanto se habla de YouTube, empiezas viendo un vídeo sobre las flores de Bach, porque has tenido un día tonto y de pronto has pensado que de verdad la homeopatía tiene algún sentido y que el agua tiene memoria, que a mí siempre me hace mucha gracia porque teniendo en cuenta que reciclamos el agua, el agua del váter de todas nuestras casas, siempre tiendo a pensar que el agua que nos bebemos tendrá memoria de la mierda de la gente que ha cagado en ella, si la homeopatía fuera cierta, claro, y que cuanto más diluyamos la mierda, pues más mierda, más efecto, más efecto mierdoso habrá en ese agua. Es un principio que a mí me tranquiliza cuando intento pensar sobre las bondades de la homeopatía. Bueno, pues a lo mejor yo tengo un mal día y una amiga mía un poco, pues ha decidido que me convienen mucho las flores de Bach, que es la chorrada mayor del reino, espero que nadie aquí sea creyente y si es, pues lamento mucho haberme metido con sus creencias, pero, y de pronto empiezo con las flores de Bach y acabo, acabo, no me preguntéis por qué, en un foro de terraplanistas, porque al final la conexión mental de que si soy capaz de creerme que cuanto más diluyo un principio activo en agua, más efecto me hace ese principio activo, pues quiere decir que soy susceptible de creerme que la Tierra es plana. Y entonces voy acabando viendo cosas que, y al final encuentras vídeos fascinantes de gente explicando científicamente por qué la Tierra es plana, aplicando física, claro, una física de aquella manera, pero tú que no tienes ni idea de física ni falta que te hace, pues resulta que aquel señor te está explicando que la Tierra es plana y tú lo que estabas buscando era a alguien que te hablara de las flores de Bach y has acabado pensando que llevas un chip de Bill Gates en el hombro, que se conecta con la nave nodriza de Elon Musk que está en Marte y que al mismo tiempo además la Tierra es profundamente plana, porque solo hay que mirar el horizonte para ver que hay una línea recta, si es que vamos, qué mayor evidencia queremos queridos amigos y entonces lo que me dice Google es que eso es porque la gente es libre de subir magufadas a YouTube y que como es libre de expresarse porque un día el señor Smith al que Dios tenga en su gloria decidió defender el principio de que no se tenía que leer todos los libros de su librería, pues resulta que yo acabo viendo un vídeo que no sé muy bien por qué he acabado viendo. Y todo eso es porque todas estas entidades han dejado de funcionar como entidades que tienen son meramente tecnológicas, sino que claramente generan el famoso filtro burbuja del que habéis oído hablar 200 millones de veces que consiste esencialmente en que solo veo una parte de la realidad. Como he hablado muchas veces del filtro burbuja también he tenido que escuchar que también la realidad es un filtro burbuja y bueno, que hay gente que solo lee el ABC o que solo leo que hay diario y que vive creyendo unas cosas rarísimas. Ya, lo que pasa es que la gente, yo os puedo asegurar que la gente que leía el ABC antes, sobre todo por la grapa que lo sepáis, o sea, fundamentalmente porque lleva una grapa y es muy cómodo, no porque la gente le interese lo que dice el ABC pues resulta que luego se comunicaba con otras personas tomándose un café que estaban leyendo otro periódico porque en los bares se colgaban todos los periódicos y uno cogía uno y otro cogía otro y otro cogía el marca y entonces había un fluido debate en donde la gente se daba cuenta que había una realidad de gente que no pensaba como ellos que te podría hacer más o menos gracia nadie ha cambiado de opinión porque el del bar haya opinado diferente pero por lo menos no le daba esa sensación de uniformidad absoluta de pensar que tú vives en un mundo que es exactamente como tú quieres que sea y es más que además cada vez es un mundo amenazante que es otra de las cosas que hacen estos entornos porque todos sabemos que el miedo hace que el ciclo de dopamina funcione a tope y de tal manera que cuanto más cuanto más miedo te den más downscrolling hacen y más y más buscas las desgracias y más te enganchas a las desgracias de Gaza y de Cisjordania y a todo y a todo lo terrible del mundo y tú sales a la calle pensando que alguien te va a arrancar la cabeza con una espada de Conan el Bárbaro y entonces cuanto más atemorizado estás mucho mejor porque cuanto más atemorizado estás más tiempo pasas delante de esa pantalla absolutamente adictiva esperando que en la ruleta de la fortuna pues haya un contenido más más importante esperando que esa opinión de mierda que has dado pues reciba 2.500 fab y de pronto te sientas importante aunque no pintas nada en tu vida real entonces estos ciclos de dopamina a los que estamos todos enganchados no son casuales y no son el azar diciendo que no se puede leer los libros estamos hablando de gente que hace su negocio gracias a ser editor del contenido ajeno pero es que todos los editores son editores del contenido ajeno las editoriales no publican los libros escritos por sus directores de marketing ni por sus presidentes sino que publican los libros de terceras personas de los autores y los periódicos publican las noticias que escriben sus periodistas y los periódicos se hacen responsables del contenido del contenido y si un periódico mete la pata y dice algo o insulta a alguien ya le demandaran ya le demandaran porque es responsable del contenido de lo que ha puesto ahí sin embargo el único aspecto en donde un periódico no es responsable y es cuestionable es en la acción de opinión en donde se deja que el que opina opine libremente y el medio no se hace responsable del contenido y en la de cartas al director siempre y cuando por eso si habéis escrito alguna vez una carta del director por lo menos antes se pedía el DNI porque era importantísimo para el medio de comunicación identificar que quien dejaba mandaba una carta al director por muy salvaje que fuera su contenido se hiciera responsable de ese contenido y aquí estamos discutiendo sobre cómo vamos a poner límites a lo que está pasando no sé si habéis leído la noticia de esta semana aunque también es una noticia antigua porque ya lleva rondando desde hace desde este verano también que es que 41 fiscales generales de 41 estados de Estados Unidos han demandado a Meta y han demandado a Meta porque consideran que Meta está haciendo adictos a los niños me encanta siempre el argumento de los niños como si no fuera importante hacer adicto al vecino al vecino de quinto izquierda que era una bellísima persona y de pronto ahora piensa que todo es peligrosísimo y que los comunistas nos están atacando por todos los flancos y que aquel señor encantador pues ya no te saluda en el ascensor porque te ha visto un poco cara de feminista o algo yo creo que la adicción es una adicción transversal pero siempre es mucho más presentable decir que es que los pobres niños les estamos haciendo polvo la realidad es así este domingo se publicaba en el diario El País en el suplemento de ideas un artículo de un médico que acaba de publicar un libro que es médico especialista en suicidio que lleva dedicándose a intentar que la gente no se mate a sí misma desde hace 20 años y resulta que este señor ha visto aumentar un 200% las tendencias suicidas en los menores de 18 años y que no es que las redes sociales le digan suicidate 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 sino que cuando tú entras en esos ciclos de dopamina que al final son altamente insatisfactorios porque como si fueran satisfactorios nunca si tú encontrar la satisfacción ahí dirías pues me voy a jugar al fútbol al mus o me voy a ver una película sin embargo como los ciclos son insatisfactorios continúas yendo para ver si en algún momento ese hambre se ve satisfecho lo que hace es que te priva de algo como puede ser el aburrimiento no es que yo esté a favor del aburrimiento ni que crea que el aburrimiento es creativo en contra de muchas teorías que hay hay un aburrimiento que es incluso yo creo que hay un aburrimiento en el propio ciclo de la dopamina pero esto ya es para una discusión de otro día la realidad es que nos encontramos con gente que es incapaz de posponer 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 la recompensa o el dolor es decir todo tiene que ser ya porque interesa que la compra sea por impulso interesa que todo sea así de tal manera que determinados mecanismos que el cerebro humano en formación necesita y el cerebro humano es de enorme plasticidad hasta los 25 años esa plasticidad hace que determinados recursos se desarrollen y no se desarrollan si te pasas 8 horas delante de una pantalla viendo a ver lo que una influencer absolutamente estúpida te recomienda para que estés monísima o para que peses 42 kilos o 35 mejor que hombre que es mucho más bonito que se te vean las costillas y que parezcas una persona que acaba de salir del campo de Dachau que todos sabemos era pues fundamentalmente el canon de belleza que todos esperábamos entonces en esta situación es muy importante que los fiscales generales de Estados Unidos estén iniciando esta acción porque en definitiva es una empresa americana con sede con sede en palo alto y al final si es Estados Unidos el que le pone limitaciones esas limitaciones nos beneficiarán a todos lo que hace Europa es interesante mucha gente dice que Europa nos hemos convertido en el refugio de la ética y parece mentira que lo vaya a decir yo en esta clase que se supone que os tengo que decir que la ética es lo más importante vale la ética no vale nada si no hay una regulación que le pone que impone sanciones a la gente el comportamiento ético es algo que está muy bien que te da satisfacción personal además hay tantas éticas como religiones como naciones como maneras de ver hay unos principios generales que todos más o menos compartimos como no matar pero también tiene sus excepciones es decir que hasta el de no matar que parece que es un clásico tiene sus excepciones la legítima defensa el que de enfrente es un gilipuertas y entonces pues se ha merecido que le mates pero bueno en fin que podemos encontrar que hay una serie de principios generales que son transversales a todas a todas las entidades y en realidad nos encontramos con que Europa lo que hace es establecer una normativa establecer unas sanciones que son enormemente altas ya le lleva ya él le lleva poniendo a Google sanciones muy grandes que partirían por la mitad a cualquier empresa europea 5.000 millones de euros etc. que por supuesto recurren hasta la extenuación y que cuando las han recurrido han pasado 10 años se las confirman pero tal estamos pensando en entidades que tienen unos beneficios anuales de 180.000 millones de dólares que te casquen una sanción de 5.000 millones de euros hombre es doloroso pero yo calculo que Google se gasta más el papel higiénico en todo un año en todas sus oficinas que las sanciones que le pone la Unión Europea por lo tanto aunque yo estoy a favor de la regulación y soy abogado también estoy a favor de que Europa empiece a generar sus propios modelos éticos y para que Europa genere sus propios modelos éticos que cumplan esta normativa que también obligamos a cumplir al resto de los países de nuestro entorno lo que necesitamos es que haya dinero que le pongamos ceros a los proyectos porque si no al final del día y perdonadme que sea tan negativa pero es que llevo un mes un poco malo es que somos una colonia y tenemos que decidir si somos una colonia de la tecnología china o somos una colonia de la tecnología americana más o menos pasada por el filtro de nuestra regulación pero la realidad es que no nos podemos permitir seguir aceptando el hecho de que estas entidades no son editores porque no es verdad y porque lo va a demostrar en los 41 pleitos que le han metido junto con todas las class actions las acciones colectivas que ya se habían presentado y ¿cuál va a ser la jurisprudencia que van a usar para intentar enganchar a meta en estos fiscales generales? Pues la jurisprudencia que van a intentar utilizar es la de las tabacaleras ¿vale? En Estados Unidos las tabaqueras hubo unos pleitos brutales vosotros no habíais nacido yo sí me acuerdo de ellos porque fueron unos pleitos que iniciaron los estados porque sí que había habido una serie de pleitos iniciados por personas físicas y por acciones colectivas pero fueron los fiscales generales los que consiguen sacar adelante la doctrina de las tabacaleras y esencialmente lo que viene a decir es que vendían un producto adictivo y eso no es delito y eso no supone un problema en Estados Unidos vender algo que genere adicción siempre y cuando tú no sepas que genera adicción ¿vale? y siempre y cuando tú no hayas hecho todo lo posible para que genere adicción por lo tanto en el caso de las tabaqueras lo que se necesitaba era un soplón alguien que trajera documentación de dentro que trajera información de dentro y dijera tienen estudios de mercado llevan muchos años trabajando en esto y resulta que saben que genera adicción no solo saben que genera adicción sino que además le ponen más nicotina para que genere adicción y no solo saben que genera adicción sino que además le ponen azúcar porque los pitillos llevaban azúcar para que genere adicción o sea la gente se fumaba azúcar entre otras cosas y además no es que de manera casual tú vendas un producto no sé los ositos de Haribo y de pronto la gente se enganche es obvio que se va a enganchar porque lleva azúcar y el azúcar es altamente adictiva pero tú no vendes ositos de Haribo para que la gente se enganche tú los vendes porque es tu negocio y porque la gente se engancha al azúcar pero no haces campañas específicamente dirigidas para hacer que la gente sea más adicta ¿vale? ni le ocultas ni le ocultas el contenido de los ositos para que no sepan que tiene un 80% de azúcar sino que en realidad tú vendes un producto y si la gente se engancha se enganchó mientras sea legal mientras cumpla con la normativa de consumo mientras cumpla con la normativa de sanidad mientras no mate a nadie de manera directa aunque lo acabe matando de manera indirecta la gente es libre de engancharse a lo que quiera cada uno que sea adicto a lo que le dé la gana pero siempre y cuando no lo hayas hecho a propósito siempre y cuando no hayas engañado al consumidor y siempre y cuando no hayas ganado una pasta todo tu modelo de negocio se base en la idea de que cuanto más adicto sea tu cliente más cliente será tuyo y además lo haces perjudicando su salud y su bienestar y su desarrollo personal por eso yo creo que los niños han elegido a los niños porque es un ejemplo paradigmático de un daño a largo plazo una cosa es que una persona de 40 años o tu abuelo se enganche al whatsapp y te esté dando la plasta viendo los vídeos sin cascos en el mismo tren que vas tú que le quieres matar con tus propias manos y dices pobre abuelete no se ha enterado de que le puede poner unos cascos y puede escuchar todos los vídeos que le ha mandado a toda la familia y todos sus amigos y otra cosa muy distinta es que tú dejes inerme a un niño de 9 años viendo porno y viendo bucaques y viendo este y accediendo a contenido a contenido pues no sé a las decapitaciones del ISIS francamente no es lo mismo no es lo mismo un adulto elige y además la plasticidad cerebral el otro día hablaba con un neurólogo amigo y me dijo que todos tenemos el cerebro cristalizado vosotros no todavía lo tenéis un poco plástico pero a partir de los 25 se nos cristaliza el cerebro nuestra capacidad de cambiar es muy limitada podemos seguir aprendiendo pero no aprendemos igual de rápido es decir que nuestro cerebro se conecta de una manera determinada cada uno de vosotros tiene el cerebro conectado de una manera determinada diferente al de al lado y esa conexión tiene mucho que ver con lo que os ha pasado los primeros 20 años de vuestra vida desde si vuestros padres os han querido se os han dejado llorar o no en la cuna hasta si habéis tenido acceso 24-7 a un teléfono móvil en donde se te han transmitido una serie de valores determinados en donde te han alejado de que te dé la luz del sol te han alejado de los amigos te han alejado de una socialización normal en un mamífero que somos al final del día unos mamíferos ¿qué hace la DSA? porque habíamos venido a hablar de la DSA pero se nota muchísimo que me aburre muchísimo la DSA entonces la DSA lo que hace es sustituir la ley de servicios de la sociedad de la información que os he dicho antes la de 2004 viene a sustituir la legislación y como os dije al principio como es porque ahora la Unión Europea ha decidido que los reglamentos como se suena mal ha preferido llamarlos act leyes es como se vende así mejor pero en realidad es un reglamento ¿vale? como se aplica directamente desde el día de su publicación en el diario oficial de las comunidades de la Unión Europea que es el mismo día que se publica en el boletín oficial del Estado Español resulta que ya tenemos ya tenemos en vigor la DSA y la DSA ha empezado a funcionar exactamente para los intermediarios funciona un poco como la antigua legislación en materia de la LSI y se le aplica también el principio del buen samaritano si tú no tienes conocimiento de lo que pasa en tu red no eres responsable ¿vale? la LSI decía no eres responsable a no ser que recibas una denuncia si decides una denuncia tienes que tramitarla por eso todas las páginas tanto nacionales como extranjeras tenían una parte en donde tú reportabas un contenido entonces se hacía una valoración si el contenido afectaba a la propiedad intelectual lo retiraban inmediatamente de hecho YouTube retira sin que haya denuncia ¿por qué? porque en Estados Unidos curiosamente es muy potente en la industria no curiosamente lo sabéis perfectamente la industria del entretenimiento es enormemente potente tan potente es que tienen uno de los lobbies más impresionantes del país tan impresionante es que para Estados Unidos es más importante que tú no infrijas la propiedad intelectual que tú mates en directo a alguien con una arma militar y lo grabes y lo transmitas a través de Facebook ¿vale? porque resulta que hay un lobby poderosísimo que se gasta muchísimo dinero en asegurarse que sus beneficios sobre los contenidos van a acabar llegando a final de año ¿vale? y por lo tanto prácticamente todo lo que se retira en virtud de la Communication es un decente act prácticamente todo lo que se retira es contenido que afecta a la propiedad intelectual de manera incluso preventiva es decir tú subes el típico vídeo de oficina de final de año de todo el equipo bailando All I want for Christmas is you con tu este de reno de color inchis y según lo subes a YouTube YouTube ya te lo ha borrado ¿vale? ¿por qué? para qué no porque a mí siempre me sorprende dicen no es que controlar el contenido es complicado pero qué cara más dura tenéis si controláis el contenido de propiedad intelectual con una rapidez impresionante o sea de verdad que no sois capaces de distinguir a un violador de niños de una persona que está paseando por el parque para retirar los vídeos de pederastas inmediatamente no me lo puedo creer no me lo puedo creer y menos me lo puedo creer cuando tú tienes sistemas de inteligencia artificial que sí que son capaces de leérselo todo sí que son capaces de leérselo todo hay un artículo también de este mes publicado por la vanguardia de un informe que se ha hecho con la gente que trabaja para Facebook en Barcelona que son los que hacen revisión de contenidos y efectivamente el algoritmo separa contenidos contenidos horripilantes o sea no lo voy a repetir aquí quien tenga curiosidad que lo lea en el artículo que está en abierto sobre lo que tiene que ver esa gente le llega lo que tiene que ser moderado por un ser humano y lo que tiene que ser moderado por un ser humano o sea deja a cualquier película de SNAP cualquier película de Tarantino vamos es prácticamente una película de Disney y es gente que se da de baja por depresión porque de pronto se enfrenta al abismo del ser humano porque se está moderando el contenido de dos mil millones de usuarios es que hay más gente que en muchos continentes señores o sea estamos hablando del contenido de dos mil millones de personas y ahí hay de todo obviamente y ese de todo pues se modera automáticamente y luego lo más hay cosas que se dejan pasar y se dejan pasar porque a mí me puede interesar mucho que haya gente en Estados Unidos que crea que el hijo de John Fitzgerald Kennedy quien fue presidente de los Estados Unidos hijo de Jackie Kennedy que murió en un accidente de avión hace mil años sigue vivo perdonad es que sigue vivo y se va a presentar a las próximas elecciones como vicepresidente de Trump tan es así que hubo un montón de gente que se fue a Dallas donde mataron a su padre porque habían recibido una revelación a través de internet de que iba a aparecer en cuerpo mortal para presentarse a las elecciones con Trump y allí se plantificaron o sea es de las cosas más surrealistas que he visto yo creo que no hace falta tomar peyote en esta sociedad porque ya con ver la realidad ya tienes suficiente y esa gente alucinada se había enterado a través de las redes sociales tú me dirás que claro alguien me dirá es que es libertad de expresión y yo pienso madre del amor hermoso es que esta gente tiene acceso a las armas y un día de estos se ponen se lían a tiros o sea es que verdaderamente estamos hablando de unos límites complejos la Unión Europea ¿qué ha hecho? pues la Unión Europea podría haber dicho pues sabéis que os digo que me cargo la cláusula de buen samaritanos sois editores y en Europa os obligo a controlar el contenido y chimpún y pues no lo ha hecho no lo ha hecho entre otras cosas también porque los lobbies son muy poderosos en Estados Unidos pero no veáis la cantidad de dinero que se gastan en Bruselas la cantidad de informes que se presentan y claro tú dices mire oiga yo es que mi empresa gana 200.000 millones de dólares todos los años que es que ni le puedes imaginar o sea un cerebro humano no es capaz de imaginar cuánto dinero es eso y cuánto dinero cuántas vidas necesitarías para gastártelo y resulta que vienen con informes cuentan cuánto trabajo hacen cuánto bien hacen por la comunidad esa bonita frase de conectamos a la gente que es tan bonito o sea que está muy bien conectada a la gente pero no conectes solo a los locos conecta también a la gente normal conectamos a la gente y entonces en esta bonita conexión de la gente siempre es como una especie de anuncio de Coca-Cola en esta bonita conexión de la gente pues te venden todas las ventajas y bueno pues oye la gente que está en Bruselas es consciente de que a ver quién se carga este negocio a ver quién tiene un enfrentamiento salvaje con Estados Unidos por cerrarles estas empresas o sea nadie va a hacer eso nadie va a tomar esa responsabilidad personal de decir pues mire yo personalmente uso la Warner Legend me voy a cargar a estas 10 empresas voy a dejar a toda la gente que tiene Gmail la voy a dejar temblando voy a ser la culpable de que a todo el mundo le cobren por una licencia que ya verás tú cómo se va a poner todo el mundo y entonces nadie quiere tocarlo y entonces se han inventado un mecanismo es como una caja una compleja caja en donde vamos intentando encajar una serie de medidas para ante todo evitar obligar a esta gente a controlar el contenido ¿vale? las medidas son de distinto tipo aquí tenéis las distintas tipos de plataforma y fundamentalmente tenemos unas obligaciones básicas las veréis en la presentación luego unas para todos los proveedores unas universales para todos los proveedores unas básicas para los de hosting unas más avanzadas para los proveedores de las plataformas que pueden ser desde Amazon hasta ya veremos el listado y especiales para lo que se llaman las plataformas de muy gran tamaño y buscadores de muy gran tamaño que ya también la norma el nomenclator que nos tenemos que aprender ahora es Tremebundo ¿vale? entonces tenéis todas las obligaciones aquí pero esencialmente las obligaciones son que tengas términos y condiciones que tengas un punto de contacto donde quejarte que redactes los términos y condiciones de manera sencilla y comprensible que yo siempre digo pues mira y además es un proyecto personal el hacer los términos y condiciones de manera sencilla pero es muy complicado que nadie por muy sencillos que sean los términos y condiciones se lo lean si tú lo que estás vendiendo es drogadura y la gente lo que quiere es estar comunicado con el resto de su gente te va a decir que sí a todo te va a decir que sí a todo a que vamos entonces sencillo y comprensible claro que sí ahí estamos los abogados inventándonos una manera de explicaros los términos y condiciones hipercomplejos como si tuvierais cuatro años y hacemos dibujitos y hacemos vídeos y ponemos iconitos y todo fantástico ¿vale? pero la realidad es que nadie se los lee las estadísticas de lectura de los términos y condiciones es que un 99,9% de la gente no se lo lee y el 0,1 que se lo han leído no lo ha acabado de leer o no lo ha entendido y luego el que lo ha acabado de leer que ya es infinitesimal ya me voy a un grado infinitesimal no se acuerda de lo que ha leído ¿vale? porque un ser humano normal lee una persona que esté bastante acostumbrada a leer 240 palabras por minuto las condiciones generales de Instagram se tardan 40 minutos en leerlas ¿vale? no os he traído la comparativa para que veáis el tiempo que hace falta para leerlas las de TikTok aproximadamente unos 50 minutos es decir y cada vez que las cambian hay que volver a leérselas y además te los ponen en varias capas porque los abogados somos así te ponemos una primera capa con dibujitos para que hagas clic y te vayas a la segunda y entonces ahí ponemos un poco lo complicado y luego ya si tienes narices te vas a la tercera que es ahí donde está la drogadura que no queremos que te leas ¿vale? ahí es la lógica del algoritmo ahí decimos cómo vamos a vender tu cadáver por partes en fin ese tipo de cosas que no queremos que se lea de primeras dadas ¿no? entonces hubo un proyecto maravilloso y con esto termino del New York Times que se llamaba The Privacy Project que decía que hizo utilizó dos variables para ver la complejidad de las lecturas de los términos y condiciones uno era el tiempo de lectura y todos estaban de acuerdo en que el tiempo de lectura era altísimo de media o sea hay una media tienes una media de unos 30 minutos max entre o sea entre 60 y 30 tienes la media de todas las condiciones generales de los servicios que usáis habitualmente pero además luego estaba el grado de complejidad de lo que se leía y entonces resulta que no había práctica para entender los términos y condiciones la persona que la leía tenía que tener la misma capacidad de comprender la crítica de la razón pura de Descartes todo por debajo es decir los que eran capaces de leer a Harry Potter los que eran capaces de leer Orgullo por el Juicio etcétera prácticamente no había condiciones legales que estuvieran en ese nivel de comprensión por lo tanto no solo son largas de leer sino que son complejas de leer porque al final y esto que no se os olvide nunca yo como abogado mi cliente es quien me paga y quien me paga es la plataforma y me paga para que le proteja a él no para que os proteja a vosotros me paga para que yo ponga en esas condiciones legales todo aquello que necesita para evitar que ninguno de vosotros le pongáis una queja le pongáis una demanda o le pongáis en la más mínima situación comprometida por lo tanto los riesgos legales que yo soluciono con esos términos y condiciones se los soluciona a mi cliente no a vosotros así que no creáis que esos términos y condiciones están para protegerlos a vosotros sino para proteger a la compañía y con esto me dicen que me calle muchas gracias a todos gracias preguntas por favor que bien que pronto nos vamos a ir a comer están muy cansados yo aprovecho mientras se animan a preguntar Instagram si reconoce los pezones femeninos aunque luego no reconozca la sangre o los cuchillos bueno pero de nuevo por lo que acabo de decir es decir si tú estás pensando en una sociedad completamente puritana como es el caso de la americana pues el desnudo en las cadenas públicas de televisión jamás hay un desnudo de hecho por eso nació HBO HBO es una de las primeras cadenas por cable en Estados Unidos que se veía encerrado y que se veía encerrado precisamente para que la gente pudiera ver tetas y culos y sexo pero previo pago de su importe en la televisión pública nunca y en la televisión pública actualmente en Estados Unidos siguen poniendo los pitidos cuando alguien suelte un taco que es de lo más ridículo a estas alturas venga preguntas bueno lo primero de todo muchísimas gracias por la presentación ha sido la verdad es que bastante interesante y yo tenía una pregunta sobre o sea entiendo el argumento de que Google y las grandes empresas en general aunque bueno la verdad es que pienso sobre todo en Google ya no funcionan realmente como intermediarios de contenidos sino que sí que editan y demás y que el DSA de alguna manera falla de ponerles una restricción real y lo que me hace me lleva a esto a preguntarme es si de verdad tuviésemos una ley que pusiera unas restricciones más fuertes que hiciera que estas empresas no pudieran seguir operando de la forma que operan ¿cómo acabaría siendo el internet? digamos ¿cómo acabaría mirándose y si eso es algo que se ha llegado a considerar y cómo podría funcionar entonces la transmisión de información y el poder encontrar digamos información que te parezca relevante sin necesidad de tener un filtro y que tengas detrás una compañía que tenga que hacerse cargo de todo ello? Bueno pues por lo pronto yo creo que como ha sido la realidad toda la vida es decir toda la vida los medios de comunicación han transmitido información incómoda que no ha agradado a todo el mundo y se ha transmitido en virtud de la libertad de expresión creo que me quieren que creo que hay réplica creo que sería creo que sería claro a lo mejor es un mundo que yo he conocido y tú no has conocido y por lo tanto el acceso a el acceso a la información siempre ha estado ahí y de hecho es sorprendente que pudiendo tener un acceso universal a la información de lo que te dé la gana la gente solo acceda siempre a lo mismo que es al porno a la violencia y a las cuentas donde te cuentan como ser la invitada ideal en una boda entonces el problema no es que vayamos a limitar el acceso a la información de hecho cuando yo estudiaba la carrera de derecho y necesité una sentencia del tribunal supremo americano lo que pasó fue que me tuve que ir a una biblioteca la biblioteca tuvo que entrar en contacto con la biblioteca del congreso de los estados unidos pedirle la sentencia tardó tres meses en llegar la sentencia si yo ahora quiero leer una sentencia al tribunal supremo de los estados unidos acceda ahí inmediatamente y es maravilloso pero te puedo asegurar que la gente no usa internet para acceder a las sentencias del tribunal supremo americano de manera mayoritaria es decir los porcentajes de uso es a este tipo de usos ¿vale? y a este tipo de usos que han sido forzados por el algoritmo vamos a quitar el filtro burbuja a ver qué pasa deja de ser un editor deja de servir contenidos a la gente en virtud de lo que tú crees que le interesa y en virtud de lo que tú crees que te va a dar dinero y eso es la internet de 2005 es que no estamos tan lejos de esa situación o la internet de 2007 en donde yo la primera página de Google me daba información que me era útil la primera página de Google no me vale para nada de hecho no uso Google no uso ningún producto de Google ¿vale? pero te quiero decir que como es el internet pues como era en 2010 si es que tampoco nos tenemos que ir tan lejos y la gente accede a la información o sea yo lo que te quiero decir es no prioricemos ese tipo de contenidos no 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 refuerces el sesgo cognitivo porque quieras vender publicidad no seas editor que la gente publique lo que le dé la gana y que la gente siga a quien quiera ya veremos a ver ya veremos a ver qué pasa volveríamos a una situación mucho menos tóxica y todo seguiría funcionando y hombre determinados contenidos yo creo que habría un consenso general en que deberíamos de retirarlos es decir si alguien le corta la cabeza a otra persona le abre en canal y le saca los higadillos a lo mejor de interés general no es pero no está tan lejos ese tiempo en donde podíamos en donde podíamos seguir solo a nuestros amigos y no teníamos y si consultábamos un vídeo de las flores de Bach no acabábamos viendo un terraplanista explicándote por qué la tierra era plana o sea yo creo que creo que nos hemos acostumbrado demasiado a una situación que es completamente tóxica y que no tiene por qué ser así y además yo cada vez que llora que las tecnológicas lloran diciendo ay se me va a acabar el negocio pobrecito de mí y tal cuando les imponen de manera radical un cambio primero lo implementan en un mes los tíos porque tienen la tecnología la gente mejor lo hacen rápidamente precisa de manera precisa contratan a la gente más lista del planeta y ahí lo tienen en un mes implantado o sea no es que no se pueda hacer a mí cuando me dicen que no se puede hacer es que digan es que no te da la gana hacerlo y a lo mejor en vez de 180.000 millones de dólares pues ganarán 130.000 que yo comprendo que a lo mejor sus accionistas pues ven pues les molesta un poco la situación pero en general tanto sus accionistas como sus hijos como todos viviremos en un mundo mucho menos tóxico y yo creo que estamos llegando a un punto en donde si no hubiera sido por todo esto ni te habríamos tenido un Brexit como tuvimos ni Trampa habría ganado las elecciones ni tantas y tantas cosas que estamos viendo que afectan al equilibrio mundial es que ya no estamos pensando en una cuestión de es que un niño se va a enganchar al porno que me parece suficientemente grave que se enganche si le da la gana cuando tenga capacidad de decidir qué es lo que quiere no estoy hablando de cómo eso mediatiza las relaciones entre la gente entre ambos sexos en adelante te estoy diciendo cómo funciona esto en el equilibrio mundial cómo ahora tenemos lo de Gaza Israel todo el mundo preocupado por el relato y me dirás la propaganda ha existido siempre claro que sí Goebbels era el rey de la propaganda prácticamente la inventó él pero tú esa inmediatez esa capacidad de no salir del bucle de la noticia horrible del lado en el que tú estés el inflamarte el tal eso nunca se había visto antes o sea es que te incapacita para poder ver el punto de vista del contrario y eso es terrible en democracia y eso es terrible en la convivencia humana porque hace que despersonalices al de enfrente porque piensa distinto que tú y eso eso siempre acaba fatal y por eso es tan importante que esto funcione de otra manera porque nos va la supervivencia en ello y yo lo creo lo creo firmemente y creo que todo esto son cosas que nos van a dar de comer a los técnicos a vosotros a los abogados y a los auditores porque al final lo que vamos a hacer es coger una metodología de auditoría llegaremos a tal haremos la auditoría del algoritmo le sacaremos 20 no conformidades las corregirán y ya está pues en vez de gastarse en abogados pues yo que sé 100 millones de dólares que se gastarán muchísimo más porque los abogados americanos son muy caros pues se gastarán mil alegría para el sector jurídico pero como ciudadano me preocupa enormemente y me gustaría que las cosas cambiaran de nada bueno primero gracias por la presentación mi nombre es Juan Envid y estoy estudiando ingeniería del software aquí en la computense y bueno has hablado de 1984 y de democracia 1984 ¿no? sí, de Orwell y de democracia y de todo esto está muy bien que Europa haga este tipo de leyes pero no solo no va a conseguir que Google siga haciendo lo que hace sino que a veces hay más control sobre la población o sea tú has acabado en el vídeo del terraplanista ¿no? confiesa no, no o sea yo es lo que lo que veo entonces vale los locos ¿control por parte de quién? por parte de Europa ¿quién es Europa? Europa pues define Europa Europa la institución de Europa espero que no sean los reptilianos me llevaría un disgusto te puedo asegurar que no soy ningún tipo de negacionista o sea entonces yo lo que propongo define Europa es que define Europa es que define quién nos controla pues quién ha hecho las leyes ¿sabes quién ha hecho las leyes? gente que has votado tú bueno bueno si no vas a votar si no vas a votar si no vas a votar entonces entiendo que la democracia te traiga al pairo que prefieras que nos controlen los reptilianos y oye y ha llegado el caso pues casi que la tierra es aplara porque total esto de que sea redonda es un coñazo pero pero yo te digo una cosa es que Europa funciona funciona porque tenemos un parlamento que elegimos todos porque tenemos un consejo de ministros que representan a los 27 países a través de sus representantes elegidos democráticamente porque son 27 democracias y luego tenemos la comisión que sí ahí tenemos mucho funcionario pero hay un reparto de cuotas en donde tenemos gente repartido por el número de personas que tiene cada estado miembro entonces si tú tienes casi 50 millones de habitantes como nosotros pues te encontrarás tú das una pata en Bruselas y te sale un mogollón de funcionarios españoles yo lo que vengo a decir eso es Europa sí sí pero lo que vengo a decir es no es mejor o sea si alguien está loco pues a lo mejor hay que llevarlo a un psiquiátrico pero yo pienso que lo que habría que hacer es educar a la población más que imponer cosas a la población dejar a la población que sea libre de elegir lo que considere si eres un niño no pero no imponerle nada o sea mejor educarles y que luego ya ellos sean capaces de elegir sí claro yo siempre he pensado yo siempre he pensado que una persona que está completamente enganchada de la heroína te acercas y le hablas sobre las bondades de dejar de chutarse eso ha funcionado siempre muy bien ha funcionado siempre fenomenal es decir cuando una persona es una adicta que tú le lleves un folleto y le cuentes las bondades de estar sobrio ha funcionado siempre fenomenal te recomiendo que hables con la gente de Proyecto Hombre y que te cuente lo complicado que es hacer razonar a una persona que resulta que o bien está convencido de su argumento como es tu caso que piensas que Europa es un ente ajeno a ti cuando no es verdad cuando forma parte de ti cuando tú eres europeo y cuando tú cuando tú tienes la capacidad de elegir lo que pasa en Europa no es algo que te pase por encima en definitiva en definitiva tú lo que tienes que pensar es que tú eres responsable de lo que pasa en Europa no es algo que se te impone y tú en una democracia tomas decisiones puedes no estar de acuerdo con cómo se hacen las cosas para eso están los movimientos de sociedad civil es mucho más sencillo decir que es que nos controlan y es que la libertad individual es que pasa una cosa que es que a mí en la libertad individual a mí muchos días me apetecería salir con unas llamas a la calle desde mi libertad individual te lo digo porque es que resulta que yo desde mi libertad individual encuentro una cantidad de imbéciles impresionante y pienso desde mi libertad individual ¿qué ahorro a la seguridad social haríamos si esta gente dejara de existir? no me digas que no es un planteamiento además desde un punto de vista de eficiencia económica porque yo es más yo creo que deberíamos de implantar el día de la purga porque a lo mejor todos los días están mal pero un día al año no nos vendría nada mal nos quitábamos ahí el reconcome y nos íbamos a brusarlas a matar funcionarios la cosa es el mal está ahí y siempre va a llegar por mucho que lo intentes frenar los pies o sea si a alguien le quitas la heroína está enganchado va a encontrarlo como sea si no hubiera regulación si no hubiera regulación si no hubiera un código penal si no hubiera un código civil si no hubiera regulación la gente se mataría entre sí es que la regulación ¿sabes lo que pasa con la regulación? que a lo mejor es demasiado todas las sociedades civilizadas se considera que en la cúspide de la cultura de una sociedad está su sistema regulatorio porque es un sistema que balancea los intereses de todos los miembros que lo componen con la finalidad de que convivan entre sí y yo es que soy partidaria de las sociedades civilizadas y soy partidaria de tener en consideración los derechos de todas las personas que forman parte de la sociedad aunque no sean aunque yo no forme parte de ese colectivo porque creo que en eso consiste una democracia y en eso consiste esencialmente el respeto entre todos nosotros entonces la regulación pues quitemos la regulación quitemos la regulación y ya verás el día que quitemos las penas por homicidio en este país las reuniones de comunidades de propietarios iban a ser en Puerto Urraco hola buenos días buenos días muchas gracias por la charla me alegro pero la pregunta de mi compañero me ha parecido una pregunta muy interesante incidiendo sobre todo en el tema de la libertad individual la respuesta no sé no me gusta que la gente se ría del resto de los argumentos del resto ni desestime sus planteamientos riéndose de ellos una cosa bueno es que yo utilizo el humor como contraargumento lamento que mi sentido del humor te incomode pero como eres un defensor de la libertad individual seguro que me respetas efectivamente lo hago y por eso este planteamiento si la libertad individual la pusiéramos como principio más importante siempre respetando ciertas regulaciones básicas por ejemplo por ejemplo la del homicidio no puedes matar a alguien a no ser que sea en defensa propia no puedes agredir a la gente tienes que adherirte a un sistema de propiedad privada puedes conducir por donde te dé la gana no puedes dejar de pagar en el autobús puedes pegar a tus padres no sé te pregunto es que en cuanto empiezas a preguntarte dónde acaba tu libertad individual te empiezas a dar cuenta que hay un montón de gente a tu alrededor a la que a lo mejor tu libertad individual le incomoda enormemente o incluso le perjudica por eso es tan complicado la regulación y por eso es tan complicado llegar a equilibrios sociales y por eso hay rozamientos lógicos en las democracias en las dictaduras no los hay porque hay un pensamiento único que se impone pero cuando tú lo que intentas es respetar todas las libertades individuales todos tenemos que hacer una cesión de esas libertades individuales y entonces cuando estás en una sociedad plural con gente que no es que no es un varón blanco heterosexual o no pues resulta que tienes que tener en consideración el resto de las sensibilidades y esas sensibilidades requieren requieren para una convivencia sana para una convivencia sana que se ponderen tú puedes votar a un partido político puedes votar a otro pero te puedo asegurar que en general los partidos políticos de este país excepto tal vez uno todos entienden que la regulación es necesaria y puedes a lo mejor estar más a favor de que haya menos regulación en materia impositiva o que estés más a favor de una libre empresa y eso son cuestiones que podemos discutir pero en cuestión de derechos humanos de verdad que deberíamos de estar todos de acuerdo porque los derechos humanos los que nos defienden de la agresión del de alrededor son esenciales en cualquier democracia y en cualquier sociedad y luego los derechos económicos pues podemos discutirlos pero francamente yo creo que si ponemos en cuestión los derechos humanos y aquí lo que yo te he puesto en cuestión en cuanto al comportamiento de estas grandes corporaciones no me parece mal que ganen dinero me parece muy bien que sus accionistas tengan un retorno a su inversión es lo lógico para eso corren el riesgo de invertir pero desde un comportamiento que no nos afecta a todos como sociedad en nuestro conjunto que no afecta a nuestros derechos fundamentales y yo creo que si tienen que ganar menos dinero pues me parece bien y a mí personalmente me lo parece sé que a ti no pero bueno en eso consiste una democracia en que nos parezcan cosas diferentes y luego lo votemos y al final resulte que gane el mejor o el que más votos tenga y ya está vale entonces según ese planteamiento para ti sería una cosa lógica que se limitara la potencia de los algoritmos de recomendación para así intentar que no se reproduzcan los egos de las personas yo lo que recomendaría es que nos usasen vale entonces tú has puesto el ejemplo de yo empiezo viendo el vídeo de las flores y acabo en el vídeo de los terraplanistas pero tú acabas porque sigues viendo vídeos sigo viendo vídeos porque me han metido en un ciclo de dopamina y porque como tú bien sabes estas entidades contratan a la gente más lista del planeta para que se apliquen técnicas técnicas de adicción desde la elección de los botones hasta la elección de los colores hasta el tiempo de duración de los vídeos etcétera etcétera es decir si tú de verdad te crees que tu cerebro es libre si de verdad te has creído de verdad te has creído que la libertad existe de toma de decisiones es porque no te has dado cuenta que estás eligiendo dentro del menú que te han dado premarcado tú tienes tú eliges dentro del menú que te dan pero tú no eliges el menú y cuando tú no eliges el menú a lo mejor tu libertad individual es mucho menor de la que tú te crees tú siempre puedes elegir no utilizar las herramientas por supuesto siempre puedes elegir o sea soy consciente de lo que dices y efectivamente es una verdad clara gracias las por ejemplo instagram los reels tiktok todos estos sistemas funcionan por los sistemas de vídeos cortos simplemente no tengo tiktok mejor para ti no me cabe duda por eso no lo tengo funcionan igual para el cerebro que una máquina traga perras es el mismo sistema de funcionamiento pero no no te estoy dando la razón claro que me la estás dando siempre siempre ha habido máquinas traga perras y siempre la gente ha sido responsable de usarlas o no usarlas y usarlas como ha creído conveniente las máquinas traga perras no se han prohibido cuéntame cuántas personas llevan una máquina traga perra en su bolsillo a ver por favor levantad la mano quien lleve una máquina de traga perras en su bolsillo todos 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 llevamos un móvil ¿verdad? pues todos llevamos una máquina de traga perras en el bolsillo pero vamos de las otras de las de manivela ninguno eso quiere decir que el acceso el acceso a las máquinas traga perras es infinitamente es infinitesimal comparado con el acceso que tú tienes que tú tienes a las máquinas traga perras en un teléfono hay 25 millones de líneas telefónicas en este país móviles 25 millones de teléfonos móviles en los bolsillos el potencial el potencial destructor es enorme no tiene nada que ver no hay muy hay una manía y permíteme que te lo diga en este discurso sobre la libertad individual que es comparar el mundo físico con la escala que tiene internet o con la escala que tiene que tiene el uso de tecnología y la escala no tiene nada que ver porque para que tú juegas a una máquina de traga perras tienes que coger tu cuerpo moverlo hasta un sitio que te dejen entrar porque tienes que tener una determinada edad y empezar a meter dinero dentro y en los casinos como cualquier otra entidad de juego son entidades reguladas y requieren un permiso público es decir no puedes tener hay las traga perras que están en los bares están perfectamente reguladas tan reguladas están que si fuera de manera aleatoria darían muchos menos premios de los que dan y les obligan a dar un número determinado de premios y el algoritmo que llevan dentro está trucado para que den número de premios que establece la legislación por lo tanto si de verdad te crees que es tan sencillo acceder a una máquina de traga perras como acceder a Instagram pues hombre es que estamos hablando de dos conceptos diferentes francamente no he dicho que el acceso sea igual de fácil en ningún momento pues entonces pero tienes acceso y por ejemplo claro que tengo acceso también tengo acceso a las armas si quiero ¿has apostado alguna vez a través de tu teléfono móvil? ¿apuestas en general? ¿has jugado algún juego de azar? no, no me gustan los juegos de azar pues es algo a lo que también tienes acceso regulado también porque son casas de juego también tienes acceso de tu teléfono móvil y es igual que ¿te sabes las estadísticas de cuántas personas están dadas de alta en esos servicios y cuánta gente está dadas de alta en Instagram? es que sigue siendo infinitesimal y siguen estando controladas por la dirección general de juego de este país que mañana te cierran el chiringuito si no cumples es decir no tienen nada que ver es que me estás poniendo ejemplos que no tienen nada que ver por favor cuando hagas comparaciones compara entre dos elementos iguales no entre dos elementos diferentes buenos días y gracias por la conferencia estoy por cometer el grave error de discutir con una abogada pues no lo cometas sí, sí, sí me animo estoy de acuerdo con que es terrible lo que está pasando espero que no seas argentino porque entonces ya estaré a punto de cometer estaré a punto de cometer el grave error de discutir con un argentino sí, por eso ahí está el problema pues justamente ese es el problema ¿dónde dibujamos la línea de qué está bien y qué está mal? porque por dar un ejemplo de economía hace un par de semanas pusieron un nuevo impuesto que pagar con una tarjeta argentina en el exterior ahora es un 25% más caro eso duró en las noticias un día como mucho ahora ¿cómo sé que no vamos a empezar con esta regla y no continuar con más y más y más y al fin y al cabo ¿me lo preguntas tú que tienes unas elecciones en tu país este fin de semana tela marinera? sí, pasó sí, sí, sí por eso ahora ¿cómo sé? pregúntaselo a la masa que se presenta presidente de tu país y que ha sido el ministro que ha conseguido que tengáis un 140% de inflación en el último año y la gente lo vota ese es el problema o sea ¿cómo sé que dentro de 10 años no vamos a terminar con una quema de libros pero en la época digital? ¿cómo sé que poniendo más y más regulaciones no vamos a terminar ¿tú qué vas a hacer al respecto para evitarlo? porque yo me voy a poner en medio para evitar esa quema de libros es que hasta que se produzca la quema de libros hay un camino muy grande por recorrer es que os gusta muchísimo iros a Fahrenheit 451 antes de quedaros en una internet de hace 10 años es que tampoco pasa nada es que tampoco pasa nada es que de verdad espero espero y deseo que la sociedad antes de que les quemen los libros reaccione yo no tengo nada en contra de que que la gente tenga libre acceso a la información no lo que sí estoy en contra es de que te manipulen y de que me manipulen a mí y de que nos manipulen a todos y si tú quieres seguir siendo manipulado en virtud de tu libertad de elección pues hazlo o sea pero yo personalmente y aquí de nuevo digo estoy expresando una opinión personal que no coincide con la de SEA y me he arriesgado a abrir mi corazón a vosotros y a un argentino para decirle para deciros para deciros cuál es cuál es mi opinión personal que no es la compartida por la Unión Europea no es la compartida por la Unión Europea ni la compartida por Estados Unidos por el momento por el momento ojo que las clases están cambiando yo sinceramente creo que antes de llegar a la quema de libros que tú estás planteando antes de además ya sabes el famoso argumento que no sé de quién es que cuando empiezas con la quema de libros y hablar de Hitler has perdido la discusión y probablemente la hayas perdido ya pero vamos antes de la quema de libros vamos a intentar a probar qué pasa con unos menores que no están manipulados con unos menores que les dejamos un crecimiento normal del cerebro con una sociedad que nos adicta con una sociedad que precisamente puede acceder a esos libros y puede acceder a esa información sin necesidad de encontrarse con una serie de contenidos entre medias vamos a probar a ver qué pasa y si tú ves que alguien va a quemar un libro vas y me llamas y vamos a ver qué hacemos en contra de eso ¿te parece? sí pero a ver supongo que tengo la mala suerte de haber visto cómo a lo largo de más de 20 años destruyeron absolutamente toda la cultura del trabajo y toda la cultura en general en Argentina y viendo que de a poco fueron imponiéndose de una forma que seguramente se mantengan en el poder a lo largo de muchísimo tiempo ¿cómo sé que no vamos a terminar con algo así de algo que sea casi imposible de salir? no me atrevería yo a opinar sobre la política argentina porque no sé nada es decir he estado en Argentina exactamente dos veces por lo tanto no me voy a pronunciar sobre la política argentina pero deberíais de plantearte por qué habéis llegado a tener un estado fallido y no sé la respuesta francamente no tengo ni idea pero seguro que seguro que tú sí y luego me la cuentas hola mi pregunta va enlazada con esta y has dicho con la Argentina no con la Argentina con el comentario de decir vamos a probar qué pasa si probamos con una sociedad que no ha sido manipulada enganchada ya hemos probado y es la que nos ha llevado a la situación de ahora bueno a lo mejor lo que nos ha llevado a la situación de ahora es precisamente el liberalismo salvaje es que a lo mejor resulta que nos hemos perdido ese salto nos hemos perdido por ejemplo el hecho de que a las empresas de internet no se les haya aplicado la regulación que se aplica a cualquier otra empresa en el mercado americano porque a los gobiernos americanos incluido el de Obama te quiero decir que no es específico de los republicanos tanto republicanos como demócratas de hecho los demócratas han estado muy a favor de las empresas tecnológicas porque se ha transmitido el mensaje de que la tecnología es un elemento neutro que no tiene impacto en la sociedad que la tecnología es algo neutro que funciona como las matemáticas con esa belleza absoluta que no afecta ni a tu libertad individual ni a nada y sobre todo porque hay una idea que subyace es cuando tú eres una gran potencia industrial y tienes una tecnología muy buena y estás colonizando al resto del mundo resulta que es muy interesante dejar que hagan lo que les dé la gana es más hay un principio en economía que ahora no recuerdo el nombre que es que siempre tú dejas crecer los mercados hasta que llegan a su máximo potencial económico pasó en la revolución industrial y ha pasado siempre en la revolución industrial la gente trabajaba en las factorías 18 horas dormían en esas factorías no tenían condiciones laborales dignas no tenían condiciones laborales en absoluto etcétera etcétera nadie le importaba porque había que crecer había que construir ferrocarriles había que construir tecnología había que hacer crecer la economía hasta que de pronto se dieron cuenta que aquello se estaba haciendo más grande que el estado y les impusieron reglas reglas de competencia en 1910 se inventó las primeras normas de competencia de antitrust en Estados Unidos para limitar el crecimiento de este tipo de corporaciones y se les empezó a limitar aparecieron las reivindicaciones de los trabajadores el derecho el derecho a tener vacaciones es prácticamente una modernidad el derecho a no trabajar los fines de semana el derecho a la jornada de 40 horas y todos esos derechos vinieron después porque siempre se deja crecer y luego se regula siempre ha sido así el problema es que nadie en esta revolución el problema es que nadie creyó o sea los que estaban detrás aplicando principios del mundo antiguo pensaron vamos a dejarlo crecer y ya luego regulamos el problema es que se han dado cuenta que ahora no pueden regularlo porque el nivel de complejidad de esta revolución no es comparable con ninguna otra esto no es inventar el motor de explosión esto no es inventar la electricidad esto es otra cosa muy diferente o sea la escala la transversalidad la regulación además es una cosa nacional y esto es transnacional mucho más transnacional que los vuelos que los aviones mucho más transnacional que cualquier cosa transnacional que haya existido antes y ese es el problema que ahora se han dado cuenta que no pueden regularlo que no saben cómo que las empresas tienen un tamaño más grande que muchos estados que muchos países y esa es una cosa algo que ha pillado de sorpresa a todo el mundo bueno yo no creo que tenga que el problema sea ese sino que los estados están dirigidos por políticos por abogados que no me gustan nada no te gustan nada bueno te tengo que decir que hay muchos médicos también en la política no sé por qué pues yo tampoco yo tampoco es una pregunta que lanzo al aire hay muchísimos médicos en política pero el caso es que los que están ganando la batalla son aquellos que meten dinero en gente la más inteligente del planeta que generalmente son eso matemáticos físicos informáticos claro o sea lo que me planteas que esto es una batalla entre entre los abogados que somos una panda de inútiles teóricos y entre la gente lista ¿no? sí informáticos a los que se les paga muy bien que creo que debería haber más te he pillado divinamente no te preocupes que yo ya me queda poco para jubilarme ya podrás dominar el mundo cuando tú quieras creo que debería haber más científico informático en la política yo creo si me lo permites ya que estamos aquí haciendo una carta a los reyes magos a mí me encantaría a mí me encantaría que los científicos los técnicos no fueran gente concentrado en su experimento ególatras y que creen que son los dioses de su universo sino que fueran capaces de relacionarse con el resto de los humanos y escuchar sus necesidades ¿vale? como hacen los abogados pues sí lo hacemos y desgraciadamente conocemos el alma humana mucho mejor de lo que quisiéramos quedan dos más y ya vale madre mía hemos llegado a la lucha final bueno abogados frente a ingenieros y si yo te contara que yo he estudiado también ingeniería ¿cómo te quedarías? que me ha gustado tu punto de vista pero el problema es que no lo sabes bueno yo voy a hacer una pregunta sobre una cosa que has dicho antes sin opiniones ni nada y es puedes opinar ya estamos aquí tirados no tengo opinión al respecto de hecho de eso va la pregunta y es antes has dicho el caso contra meta y que iban a usar el ejemplo de las tabacaleras y mi pregunta es ¿qué pasaría si se le da la razón a los que denuncian a meta y qué efectos podría llegar a tener que gane en ese juicio? pues el efecto primero lo primero que van a tener es los pleitos este pleito va a ser un pleito largo ¿vale? va a ser un pleito largo porque en mitad se va a defender con uñas y dientes aunque lo tienen complicado porque tantos fiscales federales puestos de acuerdo o sea esto es una máquina lenta pero segura la cuestión es que tiene un problema de prueba porque claro tú te puedes ir a un juicio diciendo que meta es malísimo y que lo hace todo fatal pero tú tienes que probar que verdaderamente sabía que era adictivo etcétera etcétera para eso van a utilizar la documentación esencialmente es en lo que se están basando todos estos pleitos la documentación filtrada por aquella trabajadora que se llamaba Huygen o no me acuerdo el nombre una trabajadora de Facebook que filtró los planes para hacer un Facebook un Instagram Kids etcétera etcétera y que sabían habían hecho unos análisis sobre adicción y sabían lo que tenían que hacer para generar más adicción y menos adicción filtró mucha documentación esa documentación se publicó en varios medios de comunicación y tal el gran problema es demostrar que efectivamente hay un conocimiento al más alto nivel de que genera adicción tú desde fuera de manera intuitiva lo sabes pero eso no es suficiente en un juicio yo creo que se va a conseguir probar yo creo que meta va a hacer lo que se ve tanto tantas veces en los medios en las películas americanas los va a forrar a documentación o sea los va a tener ahí metidos no sé si habéis visto Dope Sick sobre la crisis de los opioides yo la recomiendo porque es buenísima es un caso también de como una empresa privada ha hecho adictas a todo Estados Unidos y ahora se les muere la gente por el fentanilo que es lo que utilizan para sustituirlo los forrarán a documentación sea un pleito que solo ya revisarte la documentación sea brutal y luego tienes un problema técnico que nadie sabe cómo funciona aquello excepto la gente que está dentro o sea el grado de complejidad va a requerir gente tecnológicamente muy potente encontrar gente o bien que se haya ido hace poco pero que sea técnica y que sea capaz de explicar cómo funciona aquello de verdad y eso va a ser complejo va a ser caro y va a llevar tiempo ¿vale? entonces punto número uno que los demandantes no consigan demostrar la adicción aquí también hay una componente política esto no nos lo vamos a negar ¿vale? hay una componente política por primera vez en Estados Unidos los dos partidos que se llevan matando desde hace años se han puesto de acuerdo en que hay que ponerles freno cada uno por razones muy distintas pero aquí hay una componente política pero en los juzgados hay que demostrarlo si pierden los fiscales recurrirán hasta el Supremo y en el Supremo hay un montón de señores mayores que no entienden la diferencia entre el PUC de su tarjeta móvil y el PIN para desbloquear la terminal entonces ahí ya tenemos un problema o sea es un pleito muy interesante pero tecnológicamente muy complejo si ganan todo el algoritmo de recomendación va a tener que desaparecer entonces todo o sea todo el sistema de microtargeting que genera adicción va a tener que desaparecer porque es lo que piden en la demanda es lo que piden en la demanda entonces claro esto cambia radicalmente el modelo de meta para mí personalmente yo entiendo que sería el final de meta o sea meta porque lo siguiente que viene o sea con esa sentencia lo siguiente que viene son las demandas de responsabilidad civil por los daños causados tú primero consigues esa sentencia y a continuación tú dices yo tenía 5 años yo era un bebito yo me enganché a Instagram y ahora soy un asesino en serie quiero que por daños punitivos me pague 40 millones de dólares el señor Zuckerberg imagínate con 2.000 millones de usuarios el número de reclamaciones que tiene eso lo que haría probablemente sería lo mismo que ha hecho Purdue Pharma en el tema de DOPSIC en el tema de los ICONTIN que sería declararse en quiebra para no pagarlas y si te declaras en quiebra dejadas de funcionar por lo tanto el resultado sería acabar con meta y por supuesto todas las grandes corporaciones están viendo a ver cómo está yendo el juicio para ir tomando medidas al respecto porque detrás de meta irán los demás gracias por no discutir conmigo bueno buenas paloma yo tampoco quiero una excursión gracias más que nada voy a pedirte un resumen casi de tu opinión viendo lo que ha hablado antes mi amigo antes ha mencionado el tema de que así era el internet de 2005 y un poco la idea general que he visto es una frase que oí de que tenemos la tecnología de extraterrestres la legislación romana ¿no? instintos primates ¿no? estoy de acuerdo contigo pues que cómo sería casi pues tu manera de tratarlo a la hora de o reducir esa tecnología o intentar ampliar la parte de la legislación porque está claro que los instintos es difícil pero que también se pueden tratar desde cada casa esto también enseñarlo pues eso desde pequeños y cómo llevar todo ese tema vale yo creo creo que estamos en un punto en donde poner la responsabilidad en el usuario o en los padres del usuario es todavía prematuro y es prematuro es prematuro porque es muy sencillo decirle a un niño no meta los dedos en un enchufe cruza cuando esté en verde que decirle cómo funciona el cacharro ese que le han regalado por su cumpleaños o por su primera comunión o sea es que ni los padres saben cómo funcionan si es que yo escucho a padres que me dicen es que el niño está enganchado al cacharrito mientras él no hace más que contestar whatsapp y te dices hombre pues a lo mejor si te lees un libro el niño te ve leer el libro no sé a lo mejor es algo te quiero decir que cuando tú tienes un sistema que es transparente que tú sabes lo que hace google porque es transparente contigo como cliente donde hay una responsabilidad por lo que hacen etcétera etcétera tú entonces eres un usuario responsable y por supuesto que te tienes que hacer responsable de qué haces con eso yo no le quiero que hay responsabilidad al usuario por supuesto pero una vez que tú has entendido las implicaciones una vez que no te han escondido las condiciones legales en una lectura de 60 minutos una vez que no te han hecho adicto por supuesto que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace pero para ser responsable tiene que haber una relación que sea equilibrada que sea una relación en donde tú empresa eres transparente conmigo me lo explicas bien para que yo lo entienda bien y yo asumo una responsabilidad una vez que lo he entendido bien una vez que he tenido tiempo para reflexionar una vez que una serie de cosas pero si tú no eres transparente conmigo si yo soy el producto que utilizas para vender tus servicios a otros etcétera pues a lo mejor todavía no es el tiempo de hacerme responsable a mí a lo mejor es el tiempo de que tú tomes medidas para que esos servicios que me prestas que son buenísimos utilísimos que además la gente quiere comunicarse entre sí pues claro que sí que quieren mantener una comunicación sin tener que descolgar un teléfono todo eso que es súper útil que a mí me parece un avance impresionante que te da acceso al conocimiento mundial que te da acceso a poder tener clientes en Singapur sin haber pisado nunca Singapur en fin todo eso que es fascinante y que me parece genial o sea no quiero transmitir la sensación de que soy una tecnófoba y que voy con el papel de plata en la cabeza todo eso lo puedo hacer con la tranquilidad de poderle dejar el teléfono a mi hijo o con la tranquilidad de pensar que no que no que no me están perfilando en algún sitio vete a saber para qué o sea préstame un servicio cóbrame un precio razonable por él si el servicio es bueno ya veremos la manera de que lo pueda subvencionar sé transparente conmigo y dime mira lo estoy subvencionando de esta manera y para subvencionarlo de esta manera necesito hacer un perfilado pero no lo voy a hacer tan granular sino que te voy en fin hay muchas maneras de hacerlo ¿vale? y oye cuando esto sea un contrato entre dos partes que más o menos entienden entonces dirás oye pues oye tú has querido engancharte a la droga pues vaya tú el que se enganche que se enganche pero no hemos llegado a ese punto yo creo creo que es perfectamente posible y además os animo a hacerlo hacer productos súper útiles que cumplan que respeten a sus clientes que respeten a la ciudadanía en general y creo que ese es el gran reto que tenemos en Europa y el gran reto que tenemos en Europa son inversores que pongan pasta eso es lo que necesitamos porque el volumen económico que tienen para cualquier proyecto en Estados Unidos es brutal brutal el otro día estaba con el vicepresidente de IBM Darío Gil que es amigo personal y yo cuando hablábamos de que Europa era un mundo ético y tal y yo le decía vamos a ver ¿por qué estamos aquí siendo una colonia americana? me dice hay muchísimo talento somos perfectamente capaces de hacerlo tenemos la mejor gente pero a todos los proyectos os faltan cuatro ceros y él me hablaba de la pasta que le pone IBM a cualquier proyecto y claro pensaba pero es que ese dinero no se lo ha gastado la Unión Europea en nada nunca jamás ese es el problema que tenemos que no se pone el dinero que habría que poner para esto y hombre no estamos hablando solo de España estamos hablando de un continente tan grande como Europa o sea de verdad vamos a intentar hacerlo pero no en plan cutre como lo hacemos todo porque no tenemos pasta sino a ver si alguien se anima si esto queda colgado en algún sitio animo a los inversores a que pongan dinero en esta gente y que se podamos hacer desarrollos que tengan recorrido económico que den retorno a los accionistas y que además yo hay un principio que aplico en la medida de lo posible que es hacer el bien ganando pasta si lo conseguís fenomenal muchas gracias aplausos 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 aplausos